excarcelan a una exministra de México. Un juez permitió el viernes que Rosario Robles, acusada de corrupción, pudiera cambiar sus medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad con algunas restricciones. La orden responde a un pedido de su defensa que apeló a su edad, así como diversas enfermedades que le aquejan. A cambio de liberarla, el juez ordenó a Robles la prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la Fiscalía General de la República y la presentación periódica ante esta institución. Robles, de 66 años, fungió como secretaria de Desarrollo Social y titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Permanecía en prisión desde agosto de 2019, señalada de participar en un desvío millonario de recursos públicos.